Vamos hermanos, vamos a ver desde el tema de mi sonido de esta primera miseria Vamos a ver el nombre que se llama Quisiera regresar aquí ni yo lo pensé Ah, mi mamacita Si tú no haces tu perdón regresaré Vamos hermanos, en los milantes ceintas que me da propiedad Me escuta eso Vamos a ver el nombre que se llama Para estar juntos ¡Gracias! ¡Bien aalia la cámara! ¡Mi Sergio del Guisadalco es imposible! Adirecidas cuentas, adirecidas cuentas ¡Bablco Pablo, un étaro Willy Bull allиvent ¡Yum, yum, cuánto либо! ¡Aquí está en su voz, no es tu 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 voz. ¡Aquí está en su voz! 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 ¡Un gran día de amor y amistad! ¡Cartín Chulpa! ¡Aquí está en su voz! ¡Entrada grande de 3 a 7 de la tarde! ¡No nos vayamos de 3 de día! ¡Esperemos!